Queridas pajareras y pajareros, un año más, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Despedimos 2017, un año donde la nueva realidad climática en España se ha hecho más que patente. España se ha secado, España se ha quemado, España está en riesgo y en riesgo está en los ciudadanos españoles y su calidad de vida y nuestra economía. En 2018 también te necesitamos, porque contigo vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por las cuatro estaciones. No estamos dispuestos a que nadie nos robe el otoño.